Buenas noches, bienvenidos a Sportalacantí. Los grandes equipos tienen una característica que les es común a todos y es que cuando tropiezan saben aprender de esa derrota y se levantan y consiguen el éxito a base de ese aprendizaje. Estamos pendientes de si Eón Orneo Alicante ha aprendido de esa derrota y se levanta. Luego charlaremos con uno de sus jugadores sobre esta temporada. Antes, nuestro sumario. La Fundación Lucentum debuta este viernes en Torre la Vega. Hoy el protagonista ha sido su técnico, Rafa Monclova. Jack Harper se muestra feliz de volver a jugar un partido completo y muestra su hambre de goles en la sala de prensa. Hablamos con Mateus de Novais de la actualidad de Eón Orneo Alicante que ha comenzado la temporada con dos victorias y una derrota. Pues ya veis que me gusta haceros spoiler con lo que vamos a tener en el programa. Ya antes de ir con la actualidad, había pensado que mejor os presentamos ya a nuestro invitado, que lo tenemos por aquí. Va a tener que esperar un poquito para hablarnos de balón mano, pero seguro que le interesa mucho el fútbol y el baloncesto de la ciudad. Mateus de Novais, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Tú eres de los que le gusta saber cómo van otros deportes en la ciudad o eres un tío muy centrado en el balón mano? Bueno, yo soy muy centrado en el balón mano, pero sí que me gusta una vez o otra acompañar un poco el fútbol y ver cómo va. Pues enseguida vas a ver cómo va, pero antes vamos a hablar un poquito de baloncesto, a ver si te pica el gusanillo y te vemos pronto en un partido por allí. Bueno, así que pueda, así que voy a ver un partido. Pues ya lo habéis escuchado, Mateus. No vais a estar en algún partido de HLA, esto está grabado, ya no puede cambiarlo. Y vamos con esa actualidad, porque HLA comienza su andadura este viernes. Lo hace en Torre la Vega. Frente a un recién ascendido, hay muchísimas ganas entre los lucentinos de comenzar el curso. Frente a un rival que en pretemporada ha estado excelente en sus partidos de preparación. Y ha hablado Rafa Monclova, que estuvo ayer aquí en Esporta la Cantí, de este rival en el arranque liguero. El rival, viendo la pretemporada, un rival muy duro. No ha perdido ningún partido en pretemporada, siendo capaz de ganar equipos de nuestra categoría como Viedo o como Burgos, que son equipos importantes, y luego también un ACB como Bilbao. Entonces eso dice que es un rival que mantiene el bloque del año pasado, con lo cual eso le da cierta ventaja a la hora de enlazar la pretemporada con la temporada, porque son muchos jugadores que mantienen, conocen el mismo técnico, la misma filosofía. Entonces es mucho más fácil empezar que nosotros, que a lo mejor cada uno venimos de un sitio diferente, ¿no? No es excusa, es la realidad. A partir de ahí, lo que preveo es que nuestro equipo dé el sello que yo creo que hemos estado tratando de tener durante toda esta pretemporada. No es lo único de lo que ha hablado Rafa Monclova en esa previa del partido frente a Torre la Vega. Ha hablado también de lo importante que es empezar ganando, de cómo está Blaylock, que llegó el último, y sobre todo de que no hay excusas, pero tampoco hay tiempo, que aquí se tiene que empezar a ganar desde ya. Lo vemos. Comienza la hora de la verdad para el HLA Alicante, que debuta este viernes en Torre la Vega. El técnico Rafa Monclova es consciente de lo importante que sería empezar sumando una victoria. Bueno, una victoria siempre genera un efecto mucho más positivo a la hora de encarar el siguiente partido, a la hora de la llamada a la afición, a la hora de despejar ciertas dudas, porque siempre es verdad que todos en la primera jornada, todos los equipos, tanto uno que se prevén estar arriba o abajo, estamos iguales. Y claro, ellos juegan en su casa también. Nosotros sabemos que ganar allí en Torre la Vega significaría un espaldazo importante para la gente, para despejar dudas, para que los jugadores cojan más confianza, para afrontar el siguiente partido con más positividad. Es pronto para ver a pleno rendimiento a Delaney Blilock, que apenas ha completado algunos entrenamientos con sus compañeros y que, aunque ayudará seguro, deberá ir cumpliendo plazos en su adaptación. Bueno, Delaney lleva cuatro o cinco entrenamientos, realmente con el equipo, físicamente tratando de ponerse al nivel. Es verdad que el chico ha trabajado bastante en Estados Unidos, pero no es lo mismo cuando tú trabajas en un gimnasio o con un preparador físico, a cuando lo haces en pista con el resto de compañeros, situaciones de defensa, de ataque, de mucho más ritmo. Entonces, bueno, necesita ese proceso de adaptación primero físico y luego adaptarse al equipo, las exigencias que nosotros demandamos a nivel defensivo, conocimiento de los sistemas. Eso sí, ser un equipo casi nuevo, con solo dos jugadores de la pasada temporada, no debe ser una excusa, porque no hay tiempo en una competición como esta. No, es que no hay tiempo, aquí el tiempo se mide en cada partido. Entonces, el próximo partido tendremos con los jugadores que están en mejor nivel, que sigan estando en ese nivel, los que están un poquito por detrás, por las circunstancias, pues que se pongan lo antes posible y que ayuden en la medida de las posibilidades. Pero la excusa, aquí no hay tiempo, aquí no es, no, vamos tranquilos, vamos a ver si en el mes de noviembre, diciembre, no, no, aquí hay que ir a Torre la Vega, hay que ir a ganar. Monclova ha confirmado que no tiene bajas y que todos sus jugadores podrán estar a su disposición para la puesta de largo de la temporada. Puesta de largo de la temporada de HLA, los que sí que están inmersos en plena temporada y tienen ganas de revertir la derrota del pasado domingo en Teruel, son los futbolistas del Hércules. Ha escocido esa derrota en el seno del conjunto blanquiazul y saben que este sábado, a partir de las 7 de la tarde, frente al Ebro en el Rico Pérez, tienen una oportunidad única para revertir esa derrota, volver a ganar y de nuevo colocarse en los puestos altos de la clasificación. El Hércules ya ha pasado página tras la derrota frente al Teruel. Los futbolistas solo piensan en volver a la senda de la victoria lo antes posible y eso es el próximo sábado frente al Club Deportivo Ebro. Bueno, el equipo es muy competitivo, está claro que cuando se pierde un partido con el objetivo de estar arriba, jode, pero bueno, ha sido fácil digerir. Más ganas todavía se ha visto en el equipo de entrenar fuerte y de sacar los tres puntos este fin de... Harper reconoce que a estas alturas no están mirando la clasificación. La plantilla piensa en corregir lo que se haya hecho mal y seguir creciendo como equipo. Lo que digo, la tabla no la miramos mucho ahora mismo, vamos partido a partido, es lo típico que se dice, pero es así. Nosotros estamos mejorando cada día, cogiendo el mejor físico posible cada día y este fin de... pues vamos como el anterior a ganarlo y más con el aprendizaje del partido anterior, seguramente mejoremos algunas cositas y llegaremos mejor todavía y este fin de con nuestra gente seguro que sacaremos la victoria. El ariete, de origen escocés, sabe perfectamente dónde fallaron y en qué no se puede volver a fallar si quieren estar arriba a final de temporada. Bueno, ya sabemos que en cualquier liga, primera, segunda, incluso en segunda ref, hay que estar centrado los 90 minutos, cualquier detalle cambia el partido. Nosotros creo que tuvimos unas cuantas ocasiones para meter, no la tuvimos y ellos creo que la primera clara que tuvieron para dentro. Eso es fútbol, eso puede pasar. Minimizar las ocasiones del otro equipo y nosotros meterla. Eso es fútbol y otro día entran. Harper se muestra feliz en lo personal tras jugar un partido completo por primera vez en mucho tiempo. Feliz porque jugó 90 minutos y ya sabemos que ha estado lastrado por las lesiones y los problemas de salud durante las dos últimas temporadas. La ambición de Jack Harper se nota en comentarios, en frases como las que ha tenido hoy en esa improvisada sala de prensa, esa zona mixta en Foncalent, donde se refería a su gol anulado y en qué estaba pensando él justo cuando anotó antes de que se lo anularan. Sí, bueno, yo ya estaba pensando en coger balón para ir a por el segundo. Ha sido justita, le he visto la repetición, que las cámaras no son las mejores y igual que pita fuera juego, puede no pitarla, así que mala suerte. Yo me veo jugador más completo que hace tres años jugando en segunda cuando estaba metiendo gol en segunda. Creo que hasta el día de hoy podría llevar unos goles más, creo que ya caerán y yo me veo muy bien y lo que digo, alguien que está apartado de los terrenos de juego tanto tiempo, cuando vuelve, vuelve más peligroso que nunca, creo. Así que yo estoy motivado, cada entrenamiento voy a entrenar con una felicidad máxima y ya está, veremos cómo sale para mí individualmente la temporada, pero yo estoy motivado. Hablaba Jack Harper de esa motivación, de cómo se siente, de esa derrota y hasta aquí la actualidad. Ya os habíamos contado que teníamos por aquí a Mateus de Novais para hablar de balón mano, pero claro, él decía, sigo un poco el fútbol y yo pensaba mientras veía esto, claro, siendo brasileño lo normal es que te guste el fútbol. No sé si hay alguna excepción, pero en Brasil parece que el fútbol es casi obligatorio seguirlo. Es verdad, en Brasil a la gente le encanta el fútbol y ahí casi todos nosotros seguimos al fútbol. Oye, me viene bien lo que comentaba Jack Harper de esa derrota, porque hablaban de cómo lo había asumido el vestuario. ¿Cómo ha asumido el vestuario de Honor Neo Alicante esa derrota que fue inesperada frente al caserío? Sí, ha sido una derrota muy dura, ¿no? Porque veníamos de ganar dos partidos y bueno, hemos jugado contra el caserío, un equipo que de 100 ha ascendido y bueno, un equipo que nosotros hemos empezado muy bien el partido, hemos puesto cinco arriba, pero al final ellos creyeron a todo el tiempo y al final del partido, pues nada, lo han llevado porque en algún momento no hemos sabido jugar el partido, nos hemos precipitado y creo que sí, que asumimos, ¿no? Que no hemos sabido jugar este partido en determinados momentos y por eso hemos perdido. Alguien podría pensar que se cayó en la confianza, no sé si crees que fue el caso. Yo creo que no, yo creo que nosotros salimos a ganar todos los partidos y a lo nuestro, ¿no? A lo que jugamos. Siempre preocupados en mejorar, siempre preocupados en evolucionar y creo que hemos salido a jugar, a ganar, sí, pero en algún momento ellos plantearon otras cosas y al final no hemos conseguido reverter la situación. Hablábamos antes de empezar aquí en Sport Alacantí, mientras estábamos haciendo uso del catering que teníamos preparado, que igual cuando uno va por delante frente a un equipo sobre el que es favorito, muchas veces tiene poco que ganar y mucho que perder cuando están en plena remontada. No sé si eso puede llegar a atenazar al jugador, si tú te has visto alguna vez en esa situación de decir es que lo único que puede pasar es que lo pierda, como estos sigan así, y yo ya no tengo nada que ganar porque ya iba ganando. Ya, yo creo que nosotros íbamos como que teníamos el partido un poco controlado en algunos momentos, pero al final ellos tuvieron un buen parcial en algún momento del partido, ¿no? Que han remontado y se han puesto por delante y ahí creo que en este momento nos hemos precipitado, hemos querido arreglar las cosas muy rápido y no hemos conseguido. Y mirad que veníais de una victoria convincente frente al Barça B, que siempre es complicadísimo. Sí, al final la liga es muy larga y la liga es muy difícil, ¿no? No plata para que veas, puedes ganar de un equipo como el Barça, que la temporada pasada hizo un temporadazo, siempre lo hace y al final hemos perdido para un equipo que acaba de ascender, o sea, aquí puede ganar cualquiera, cualquiera. Yo estaba pensando a lo largo del día de hoy que puede que el caserío de Ciudad Real no entre entre los cinco primeros y que esta derrota quede en anécdota porque esos puntos que habéis perdido no cuenten para la segunda fase. Es lo que tiene esta competición, que puede ser un aprendizaje que no cueste peaje. Eso, bueno, a ver, eso esperamos, ¿no? Que estos puntos nos perjudiquen al final de la temporada porque está claro que la intención es ascender, es meterse en la fase de ascenso, ¿no? Y que estos puntos no nos perjudiquen al final de la temporada porque ya hemos visto que la temporada pasada hemos estado ahí, nos hemos metido en la fase de ascenso por un putito. Este año, no sé si pensáis, mejor vamos a subir directo y así nos ahorramos el sufrimiento de tener que jugar una eliminatoria en la que pueden pasar muchas cosas y lo vimos el año pasado. Claro, yo creo que nosotros tenemos mucho que mejorar, que trabajar y seguir evolucionando como equipo, ¿no? Y entonces, claro, hemos planteado también, creo que todos los jugadores y el club que queremos ascender directo, claro, es objetivo, pero que vamos a partir a partir y mejorando a cada partido y evolucionando. Es verdad que sois menos jugadores nuevos que la temporada pasada, pero que eso también se tiene que adaptar, se tiene que ensamblar para que el equipo funcione como un reloj, que no es fácil el meter en dinámica a jugadores nuevos y eso pues lleva su tiempo. Eso es, creo que seguimos en, bueno, a ver, una dinámica que tenemos que seguir trabajando y encajando las piezas que han llegado y bueno, tenemos ahí, acabamos de empezar la temporada, tenemos tiempo y tenemos que seguir trabajando para mejorar este factor. Lo que hay es muy buen rollo en ese vestuario y eso es clave. Sí, 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 sí. Bueno, a ver, aquí han estado jugadores que ya llevan cuatro o cinco temporadas, nosotros que hemos llegado la temporada pasada y nos han recibido muy bien y está claro que el equipo está muy unido y que vamos a sacar hacia adelante lo que sea. ¿Vosotros sois de los que, además de ser equipo, salís a alguna actividad juntos, tomar algo, cenar, lo que sea, para hacer piña? Lo digo porque hay equipos que salen del pabellón y cada uno se va por su lado y hay otros que se les nota que se lo pasan bien estando juntos, más allá de que ya tenéis que hacer un montón de horas juntos cada vez que tenéis que viajar. Sí, al final siempre intentamos hacer actividades juntos porque eso hace mucho el equipo, ¿no? Intentamos siempre estar juntos, salir, una comida, una cena, pues al final eso hace mucho equipo. Oye, ahora que no nos está viendo nadie, ¿quién es aquí el que lleva la voz cantante, el gracioso, el que os lleva a todos con bromas y demás? Bueno, a ver, el más gracioso, no sé, no sé, pero yo, por ejemplo, llevo el altavoz del equipo que pone la música en el vestuario y todo esto, pero el más gracioso, bueno, hay algunos, hay Lois, yo diría que Lois para mí es un tío que está siempre alegre, siempre con bromas y es el más gracioso para mí. Oye, ¿lo del altavoz es una dictadura? ¿Se pone la música que quieres tú o dejas que los demás pongan algo también? Bueno, yo intento hacer un poco, ¿cómo te digo? Poner música de todos los gustos, ¿no? Hay una playlist ahí que tenemos nosotros del equipo y cada uno puede poner la música que le gusta o lo que sea y así todos escuchamos lo que a cada uno nos gusta. Si nos gusta algo que ha puesto uno, esa ya no puede volver a poner música. Eso es, la quitamos y ponemos la siguiente. Oye, ¿el futuro? ¿Próximo partido? ¿Cómo os lo tomáis? ¿Qué esperáis? Bueno, vamos a jugar el próximo partido este fin de contra Ciudad Real, otro equipo de ahí, ¿no? Al Arcos. Y bueno... Un histórico. Sí, sí, sí. Sabemos que va a ser un partido muy complicado, sí que hemos jugado contra ellos al principio de la temporada. Un partido amistoso, hemos ganado, pero sí que ellos tenían un montón de bajas y de la temporada pasada para esta ellos tuvieron un montón de bajas. De hecho, dos jugadores de ellos están en nuestro equipo, que es Álvaro y Adriel, el portero. O sea, que ellos tienen una nueva plantilla, una plantilla muy joven, que están trabajando. Tienen como entrenador Isidri, que es una persona que comentaba nuestro partido la temporada pasada. O sea, que conoce mucho a nuestro equipo y creo que se nos va a plantear algo muy difícil ahí. La gente va a querer comentar los partidos en Alacantí porque saben que luego le va a salir trabajo de entrenador. Ha sido un gusto. Sí, yo creo que sí. Tiene que ser difícil porque entre las bajas que tenían, que han tenido de una temporada a otra, las lesiones, que en la pretemporada no estaban todos, es más difícil saber por dónde os pueden salir. Aunque ahora con el streaming es muy fácil ver a todos los equipos. No sé si en los tres partidos que se llevan os ha dado tiempo a ver qué clase de Ciudad Real os vais a encontrar o si a estas alturas todavía esperáis algún tipo de emboscada de Isidre, como decías. Bueno, al principio sí que hemos visto algunos partidos, pero ellos tenían un montón de bajas. Entonces, al final, tú ves a un equipo jugando que no están todos. Y ahora sí que ya vemos el equipo completo, los dos últimos partidos. Y bueno, creo que ellos van mejorando como equipo y están trabajando muchísimo y se nota la evolución. Y como te decía, tienen una plantilla muy nueva, que han hecho muchos fichajes y creo que se tienen todo su tiempo para encajarse, para tener el equipo como quiere. Mejor jugar contra ellos pronto, que todavía están en ese proceso de aprendizaje de unos a otros. Yo diría que sí. Y al final nosotros tenemos que jugar a lo nuestro y seguir mejorando. Y claro, acabamos de perder un partido y sí que tenemos hambre de ganar. Y tiene que ser así, seguir a lo nuestro, mejorando cada partido y evolucionando. Te iba a decir si este es uno de esos partidos que va a contar, que crees que va a contar para la segunda fase, aunque el año pasado se llevaron un susto y al final se quedaron fuera, si no me equivoco. Pero, ¿crees que es uno de esos partidos que esos dos puntos sí que van a ser importantes de cara a la segunda fase? Sí, yo creo que va a ser un partido que, bueno, la filosofía es ganar todos los partidos. Independiente si crees que el equipo va a estar arriba o abajo. Tenemos que, que no depende de la suerte, ¿no? Tenemos que hacer lo nuestro y ganar todos los partidos. Mateus, segunda temporada en Alicante, ¿qué te lleva a decir yo me quiero quedar en Alicante? Bueno, a ver, Alicante es una ciudad maravillosa, ¿no? Me ha encantado cuando llegué aquí, el verano, la playa me gusta mucho. Y, bueno, también el club me ha tratado muy bien. Es un club que tiene un proyecto muy bueno y creo que dentro de poco tiempo va a ser un club muy grande. Y, bueno, estamos ahí en la fase de crecimiento y, bueno, yo, por la ciudad que he visto, por la manera que me han tratado y el proyecto que tiene, pues he decidido quedar ahí y estoy muy contento aquí. Es que los inviernos en otras ciudades son muy largos, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad que sí. Aún más yo venía de una ciudad donde hacía mucho frío, que era adentro de Duero, y estaba ahí el invierno prácticamente diez meses del año. Entonces, al final aquí estoy muy contento y la temperatura es un poco más parecida con la de Brasil. No sé si, ahora que estamos aquí hablando tranquilamente, te pasaba como a mí cuando vivía por esa zona, que te resfriabas en octubre y se te pasaba en marzo, que era cuando pasaba un poco el frío. Sí, la verdad que sí. Si te resfriabas ahí, tardabas un montón en recuperarte y tenía que tener mucha paciencia. El hecho de quedarte a las puertas el año pasado y que se te quede esa espinita de decir casi haciendo, también ha pesado, incluso con el proyecto de decir, yo quiero acabar el trabajo que empecé el año pasado. Sí, después de habernos quedado ahí tan cerca del objetivo, creo que hemos tenido más ganas de conseguir este objetivo, que es ascender. Y por eso hemos planteado también, creo, que ganar todos los partidos para que possamos ir por un camino más fácil. Claro, todo el mundo quiere ganar, pero tenemos que querer ganar y ganar todos los partidos para que possamos llegar al final de la primera fase y de la segunda con bastantes puntos. Para un jugador que ha estado en Asoval, E.O.N. Orneo Alicante, es el camino más rápido, entiéndeme, es una forma de hablar, para volver al Asoval. Bueno, a ver, yo creo que sí, porque es un equipo que tiene un buen proyecto, tiene grandes jugadores y creo que somos un equipo de los mejores equipos de la categoría. Y bueno, tenemos que seguir trabajando para eso, pero creo que estamos trabajando para conquistar este objetivo. Mateus, nos ha encantado que estés aquí con nosotros, es un placer siempre charlar contigo de balonmano. Bueno, prometo que la próxima vez que venga sea después de una victoria, para que no tengas que pasar por él, hemos perdido, lo prometo, y ojalá sea cualquier semana, porque estéis ganando todas las semanas. Vale, muchísimas gracias, agradezco yo por la invitación y es un placer estar aquí contigo. Hasta aquí nuestro Porta la Cantí de hoy, mañana más es Porta la Cantí, más sorpresas, somos una caja de sorpresas, así pues nos despedimos y mañana volvemos con más deporte. No te vayas todavía porque esto te interesa. Si eres propietario de una vivienda, de una plaza de garaje o de una finca rústica, recuerda, el próximo 10 de octubre finaliza el periodo de pago voluntario del impuesto de bienes inmuebles y otras tasas municipales. Puedes pagar con tarjeta, con Bizu y en la web www.suma.es. También lo puedes hacer en cajeros, a través de correos o en las oficinas de Suma. También lo puedes hacer, por último, llamando al número de teléfono 965 29 20 00. Repito, 965 29 20 00. Repito, 965 29 20 00.